Se manifiesta que hay algunos que andan en una agenda subterránea, pero hay una frase que en esta vida nada queda oculto. Todo lo que alguien esté tratando de efectuar va a quedar claramente evidenciado. Yo hablo con el pueblo, hablo con los colectivos, hablo con los sectores. Estamos trabajando fuertemente para lograr restituir en Honduras un sistema democrático. Recuerden que uno siempre tiene que analizar, Mariela, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Venimos de 12 años de narcodictadura, una situación bien difícil, oprimido el pueblo. ¿A dónde estamos? Estamos en un año y tres meses de gobierno. Hemos logrado cumplir muchos de los temas. Hubo un rescate patriótico de este Congreso. Hay una agenda a favor del pueblo desde el Congreso, aprobando presupuestos, ayudando a las secretarias de Estado, eligiendo la Corte Suprema de Justicia. Y hacia dónde vamos, el pueblo nos ha dicho. Queremos ir a Honduras con justicia, con democracia y, por supuesto, con bienestar. Gracias. 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 Gracias.